10 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. Bueno, atención porque la Universidad Nacional de San Luis solicitó el regreso adaptado de las clases presenciales. Obviamente ha presentado algunos protocolos y queremos saber cómo ha sido esta solicitada. En línea está con nosotros Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis. Agradecemos porque siempre tiene la deferencia de atendernos. Víctor, buenos días. El equipo de la Finur te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Un gusto siempre salir con ustedes y, bueno, muy contento por intentar de nuevo retomar algo de normalidad a la Universidad con todos los cuidados que corresponden. Víctor, ¿cómo ha sido esta solicitada? ¿Cuáles son algunos de los protocolos que plantea? Bueno, nosotros ya habíamos conseguido la habilitación del Comité de Crisis Local y del Gobierno Nacional a través del ministro los primeros días de agosto. Eso lo pudimos realizar hasta el 27, 28 de agosto. Y, bueno, después cuando la fase 1 hizo retroceder a la provincia en general y también en particular a algunos centros universitarios de Villa Mercedes, de Merlo y de San Luis, tuvimos que retrotraer toda la situación. Lo que nosotros hoy estamos es ya en el segundo cuatrimestre de cursado del año 2020 y hemos planteado una modalidad bimodal en donde tenemos, vamos a ir alternando presencialidad con virtualidad, en donde la virtualidad, por supuesto, será la mayor parte del tiempo, pero creemos que con todo lo que ya presentamos oportunamente y con las autorizaciones que tenemos a nivel nacional, en función de que también advertimos que la Upro ya comenzó las clases, que los institutos de educación no formales también lo comenzaron. Nosotros teníamos todo y tenemos todos los protocolos, ya los hemos aprobado y probado con las mesas de exámenes presenciales y con esta presencialidad de agosto. Así que vamos a tratar de solicitar este permiso, en donde cada docente de la universidad ahora tendrá una variable, una variante, donde si tiene algún trabajo práctico podrá informarnos a nosotros que va a venir con tanta cantidad de alumnos y nosotros esperaremos aquí en los laboratorios o podrán hacer su trabajo de campo los geólogos, los mineros, podrán tener laboratorios los electrónicos, los químicos, los físicos. Así que estamos muy esperanzados, creo que lo podemos hacer con mucho cuidado y creemos que no tenemos que tener miedo, sino mucho cuidado y responsabilidad y todo lo que hemos trabajado y aprendido desde el punto de vista de protocolo creo que nos va a servir para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Va a haber algunas limitaciones, Rector, con respecto a la utilización en las aulas, a la gente que va a ingresar a los espacios más cerrados, con respecto a los descansos, los recreos? Sí, esto es solo para la universidad y repito, va a ser en los trabajos prácticos preestablecidos en un horario correspondiente donde nosotros vamos a saber quién va a venir, los vamos a hacer ingresar, no va a haber pasillos, el chico se va a trasladar directamente al laboratorio y después se va a ir, no va a haber gente circulando en la universidad y ya lo probamos, repito, tuvimos casi 20 días haciéndolo y nos fue muy bien, los chicos venían muy responsablemente, estaban anotados, le hacíamos trazabilidad, sabíamos quién era, dónde se dirigía y cuándo salía. Por supuesto, como bien decís, hay una restricción que es la cuestión edilicia, así que nosotros vamos a cumplir con eso. Por eso digo, si un profesor viene con 20 chicos a hacer un trabajo práctico, quizás nosotros les recomendemos que hagamos dos comisiones de 10, en función de ir respetando esta cuestión de la distancia. Creemos que es muy importante incorporar el tema de la educación allí, así como es necesario para el esparcimiento ir a un bar, ir a comprar algo, tener la libertad y los cuidados para desenvolverlo en nuestras actividades, creo que tenemos que dar la posibilidad de hacerlo de una manera correcta en la universidad, y vuelvo a repetir por tercera vez, ya lo hemos hecho y hemos aprendido mucho y creo que estamos en condiciones de hacerlo, nos hemos preparado todo este año para eso, así que bueno, estamos con mucha expectativa, ojalá que nos salga bien. Luis. ¿Qué tal Víctor? Mi consulta tiene que ver con que si ustedes cursan esta nota y la autorización se lleva a cabo por parte del Comité de Crisis, ¿va a quedar en manos de cada facultad la decisión de ir a la presencialidad o no, de cada cátedra, o es ya sí o sí de manera presencial en todas las facultades, en todas las cátedras? Sí, muy buena la pregunta, nosotros nos vamos a delegar a esto en función de la planificación de cada cátedra, si yo soy profesor de psicología, de una asignatura de la carrera de psicología, y he planificado todo mi cuatrimestre virtual y no hace falta que los chicos vengan, no hay ningún problema, mejor que lo realicen de esa manera. Ahora, si yo soy profesor de agronomía y durante cuatrimestres yo estaba acostumbrado a hacer trabajos de campo, cuando digo de campo es ir al campo precisamente, durante seis meses, bueno, quizás le presento al decano de la facultad y le digo que yo, profesor de la asignatura tal, en vez de ir seis meses voy a ir dos, y le propongo que voy a ir dos en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, por lo tanto el decano me va a preparar el colectivo de la universidad y me va a poder trasladar a los chicos en una fecha y en una forma segura para que vayan y para que vuelvan. O sea, es opcional en función de la disciplina y de la planificación de cada profe. Nosotros no obligamos, pero tampoco cerramos, digamos. Entonces la idea es ir transitando una bimodalidad que sea lo más cómoda posible. Agus. Buenos días, Víctor, ¿cómo le va? Hola, Agus, ¿cómo le va? Estamos en el caso casi de los finales, ¿cómo serían? ¿Van a ser virtual o todo sí o sí tiene que ser con presencialidad? Bueno, eso estamos discutiéndolo hoy, generando los consensos y las charlas. El día 13 de octubre, el martes de la semana que viene, no, de la próxima, hay una sesión especial del Consejo Superior para eso, donde vamos a establecer un cronograma para mesas de exámenes. Hoy sí están habilitadas las mesas de exámenes de egresables, los que llamamos egresables, que son aquellos alumnos que están prontos a recibirse. Entonces, en este año pudimos tomar las mesas de febrero, de marzo, después hicimos mesas egresables durante el primer cuatrimestre y pudimos tomar la de agosto y la de septiembre. Ahora hay un pedido de las agrupaciones estudiantiles de tener tres mesas de exámenes en octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, hay alguna imposibilidad porque estábamos con fase 1, fase 3 o fase 5. Así que todo eso lo vamos a discutir en octubre. Yo estimo de que vamos a generar las condiciones para tener mesas generales, virtuales y presenciales de carácter mixta en función de si puede el chico venir o no o si la cátedra lo decide. Así que esperemos tener, sí, algún tipo de certeza para que los chicos puedan planificar su cursado y su avance en la carrera. Yo soy muy optimista de que el Consejo Superior dentro de dos martes algún tipo de solución le va a dar. No sé si es la que pretenden los chicos, pero puedo dar. Soy bastante optimista de que algo saldrá adelante. Hay un precedente que por así es favorable que tiene que ver con la U, pero que ya volvió a las clases presenciales. Y esto puede ser un precedente favorable a ustedes. No, no, sí, yo de hecho ya me he comunicado extraoficialmente con el Comité de Crisis y tenemos la autorización para comenzar. Solo que considero que hay que hacerlo como corresponde, con los certificados que corresponden, presentar los protocolos nuevamente y seguramente en los próximos días ya tendremos el OK, pero sí, 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 yo creo que ya la universidad se predispone para esta forma bimodal. Víctor, queremos agradecerle por el tiempo, la predisposición y bueno, gracias por la deferencia de siempre atendernos. Gracias. No, por favor, un saludo grande y siempre un gustazo salir con ustedes. Muy buenos días. Hasta la próxima.